Y nuevamente En Juiz Nueva York ¡Qué sabores! Como la goza El famoso Percho Y su pequeña Fernanda ¡Hasta Nueva York! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Rosa mujer, de piel morena, de lindos ojos negros Es un honor, verte bailar la danza de los siete velos Baila, 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 baila Baila, baila, baila la danza de los siete velos Baila, 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 baila Baila, baila, baila la danza de los siete velos ¡Como la baila, el famosísimo oso y la dinastía Rosa! ¡Hasta Nueva York! Baila, 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 baila Baila, 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 baila